¡Suscríbete al canal! Gracias por escucharme, por verme, por ahí comentar y por escuchar mi música también. Exactamente, tengo entendido que traes nuevo material discográfico, nueva canción. Platícame un poquito sobre eso. Bueno, inicio este 2020 súper feliz y contento, agradecido con la vida porque me ha dado la oportunidad de emprender un nuevo proyecto que es mi segundo material discográfico en formato EP. Es un formato con menos canciones que los formatos de discos de 10, 15, ya sabes, ¿no? Los disco éxitos que antes existían en los artistas, ahora ya no, ya no es el mismo formato. Pero bueno, yo estoy trabajando en cuatro temas inéditos totalmente este 2020 porque quiero ofrecer pues algo auténtico, algo diferente para mi público. La gente que no me conocía, mucho gusto. Ojalá que puedan darse por ahí un clavado a mis redes sociales, a mis plataformas digitales donde está mi música. Y pues nada, estoy iniciando este 2020 muy feliz, muy contento porque pues llegó mi nuevo bebé que es la última gota. Una canción totalmente de desamor, totalmente con el corazón roto. ¿Te dolió? Más o menos, más o menos. Ay, a mí también. Cada que la escucho se me antoja un tequila. Y entonces súper feliz, súper feliz de poder traerles esta nueva fusión porque aparte lo llamo como una fusión entre el pop y el mariachi, el regional mexicano. Exactamente. Debe decir, ¿de dónde sale esa idea? Yo tengo entendido que pues nuevos artistas están fusionando y están viendo nuevas maneras de interpretar su música. Pero el pop y el mariachi, ¿por qué viene esa fusión? Pues es una manera de llegarle al público, a más público, a mucho más público. Lamentablemente vivimos en una época donde la mayoría de las personas tratan de etiquetar y encasillarse, ¿no? Yo creo que cuando Dios te da talento puedes jugar con él. Y no hablo de jugar de una manera pues sátira, ¿no? No quiero que juguemos con un talento, sino hablo de la manera de aprovechar el rango vocal, la oportunidad de fusionar. Si puedes hacer varios estilos. Hay gente que de repente, por ejemplo, cantan rock y no pueden hacer más. No pueden hacer otro estilo. Se casaron con ese estilo, ¿no? Se casaron con un estilo. Y yo creo que he buscado la manera de que mi voz trascienda a todos los géneros. ¿Por qué no? Si me ponen a cantar cumbia, trato de hacer cumbia y ahí medio les bailo y juego con esta parte. Y también trato de mantener mi esencia. Si canto una cumbia que nunca suene como el artista, sino que suene como Frank. Entonces, es lo que está venido trabajando este tiempo y por eso tenemos esta fusión y resultado de una fusión mariachi pop en mi primer canción que este 2020 lanzamos, que es La Última Gota. Por ejemplo, bueno, con esta cuestión de La Última Gota, pues eres uno de los talentos regionales, uno de los talentos de Baja California que ha hecho y que ha transcurrido gracias a estar presente dentro de estos concursos de canto y que has permanecido vigente, que eso es lo importante de todo esto, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuál ha sido este camino para mantenerte vigente? Pues fíjate que no hay una fórmula como tal. Yo creo que no existen las fórmulas sin saber los resultados, ¿no? Al final del día yo creo que lo que te puedo decir que yo he hecho es trabajar. Trabajar arduamente, tocar puertas, luchar, tener sueños y siempre fijarme en algo. Es mi objetivo, es como ver hacia arriba y decir, tengo que llegar a esa meta y obviamente durante el camino va a haber obstáculos, pero sé que voy a llegar, en algún momento llego. Y ¿sabes qué? Soy de las personas que se ponen metas un poquito muy largas o muy grandes y que sé perfectamente que trabajando voy a llegar a ellas. Yo creo que las fórmulas no existen o una fórmula como tal no existe, simplemente a mí me ha pasado que me han dado oportunidades y estas oportunidades las he tomado. ¿Has sabido aprovecharlo? Sí, los he tratado de saber aprovechar, que son los programas de televisión, llevo cuatro realities, ya sé, ya sé, ya sé, ni uno más, ni uno más. Pero te digo algo, si me darían otra vez la oportunidad, la tomaría, porque creo que eso me ha hecho madurar, crecer, aprender y aplicarlo a mi carrera, ¿no? Al final del día son las plataformas donde la gente me ha podido escuchar, son los escenarios que me han prestado y yo lo único que he hecho es agradecer y seguir trabajando para llegar al público. Por ejemplo, me encanta lo que dices, ¿no? El trabajo, Ardo, de alcanzar la meta que tienes fijada en mente, pero compañeros como tú también han tenido esa oportunidad de intentarlo, de estar no solamente en uno o los concursos que sean, y se han quedado en el camino. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Qué es lo que sucede ahí? Mira, ¿sabes qué pasa? Y voy a ser súper honesto y súper transparente con este tipo de situaciones. Sabemos que hay muchísimos artistas nuevos que buscan el llegar, y llegar es fácil. Mantenerse, ¿no? Es fácil. Llegar ahí es, híjole, creo que ni siquiera están dentro de las metas altas, ¿no? Es nada más un obstáculo o una oportunidad que te presenta el camino. Pero el problema es, es cliché, pero es no mantenerse, porque a lo mejor preguntan, ¿y tú cómo te has mantenido? No, no me he mantenido, he trabajado. Entonces yo creo que no se trata de tener la oportunidad y desaprovecharla. Se trata de aprovecharla al máximo, y si esa oportunidad no te está dando los frutos que tú quieres, buscar otra alternativa, otro camino hasta llegar. Y la gente se cansa. Tira la toalla antes de tiempo. Ve que esta industria no es para ellos. La Ciudad de México, que es ahora donde yo radico, también tiene mucho que ver, ¿no? El caos vial, el esmo. Que es un monstruo de ciudad, ¿no? Es un monstruo de ciudad. Te topas con que todo mundo canta, todo mundo baila, todo mundo quiere hacer arte, todo mundo quiere. Entonces, y no te hablo de 10, 5, 20 personas, te estoy hablando de infinidad y cantidad de gente que quiere estar en esta industria. ¿Y qué pasa? Las comparativas. Ah, yo no soy como él, yo no soy como ella, yo nunca me he comparado. Aparte porque creo que mi complexión, mi manera de ser artista ha sido totalmente diferente y quiero proponer totalmente cosas diferentes. Quiero llegarle a gente que se sienta identificada en el sentido de decir, si este güey, perdón por la palabra, pero pues así somos los norteños, ¿no? Si este vato puede, yo también puedo. Entonces, ese es mi objetivo. Ese siempre ha sido mi objetivo. Y creo que por eso la vida me ha dado las mejores oportunidades. Y si no han sido las mejores, yo las he visto como las mejores. Y he trabajado para llegar al gusto del público. Y hay gente que no le gusta mi trabajo y también es válido, pero ahí he estado. Y hay gente que de repente le pregunta, si te acuerdas de tal persona. No, ¿por qué? Porque no siguió, porque no se atrevió y porque no luchó por su sueño. La cuestión aquí es permanecer y fijarse la meta. Ahora, como tú ven, la invitación das, ¿no? Que para evitarse comparaciones y hacer su propio estilo, ¿cuál sería la invitación para estos nuevos talentos? Porque sabemos que diariamente están saliendo nuevas personas que quieren cantar, mantener su estilo propio. ¿Cuál sería un consejo que tú le das a alguien que se está manteniendo en esta industria? Dígate que algo que me encantaría, yo no soy nadie para que aprendan a mí, pero sí puedo decirte que he estado muy metido en esta industria. Y te puedo decir que algo que he visto que me ha llevado a tener trabajo, presentaciones, nuevas canciones, oportunidades, contactos, gente, relaciones públicas. Todo esto que conlleva la onda artística ha sido ser diferente, ser diferente, proponer cosas diferentes. No se trata de ponerse un molcajete y decir, ay, porque traigo el molcajete, soy único. No, tampoco hablo de la diferencia de decir, oye, hay 20 mujeres que cantan o 20 hombres que cantan, pero entonces yo voy a cantar con más flojerita para que con más flojerita me tomen como, ay, es diferente. No, no se trata de buscar ese tipo de diferencias, se trata de ser únicos. Hay esencias, hay personas que tienen esencias únicas. Y yo creo que cuando encuentras la fusión entre tu talento, tu personalidad, las ganas que tienes y el sueño, se hace un match perfecto y la gente lo nota. No tienes que hacer nada más que trabajar, proponer, hacer un video nuevo, hacer una canción nueva, estar en las redes sociales, jugar en tus redes sociales, que te conozcan a través de redes sociales, ahora que es lo más, pues, palpable y tactable, ¿no? Entonces yo creo que viene más allá de que haya una fórmula. Otra vez regresamos a esa palabra, fórmula. No existe, simplemente creo yo que si les puedo dar un consejo es, crean en ustedes mismos, ámense como son, como lo que tienen, como piensan, trabajen, trabajar mucho por su sueño. Y una de las cosas más grandes que yo creo que yo he hecho es aferrarme a un sueño y aferrarme a mi sueño, a mi estilo, a mi música y decir, voy a defenderlo hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces yo creo que de repente cuando llega alguien y te dice, es que tú tienes que hacer reggaetón, ¿por qué? Si te gusta la banda sinaluense, ¿no? Y dices, pues a mí me gusta la banda. No, el reggaetón es lo de moda. No, si te gusta la banda, ve con la banda. Si te gusta el pop, juega con el pop. ¿Sí me entiendes? Yo creo que casarte no con algo, sino contigo mismo y tu proyecto es lo mejor que te puede pasar. Yo creo que le estás dando grandes recomendaciones a los próximos artistas, no solamente de aquí de Mexicali y Tijuana, del Arconcino, de cualquier parte. No, de donde nos vean. Y otro consejito creo que yo les puedo decir, es que nunca se tomen las cosas tan a pecho de los comentarios, de la gente que te dice... Todos los haters, ¿no? Los haters, que a mí, híjole, no sabes, me ha tocado leer cada cosa que digo yo. Me odian. Están muy bravos, ¿no? Tengo algo que no quiero que suene como grosería, pero es, nunca me ha importado. Y no porque no me importe, claro que me importa, pero siempre cuando sea un feedback o una recomendación o un comentario positivo, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? El amarillo no te queda. Ah, bueno, me pongo negro, pero pues me lo estás diciendo de una buena manera. Cuando ya te lo dicen con una... Por ejemplo, me dicen... Tú no tienes una intención. Por ejemplo, ¿no? Ah, es que el gordo este... Ay, díganme algo que no sepa. Ah, ¿no? O sea, ya me vi en el espejo, yo sé que estoy gordito. O sea, digan... Es ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente cree que te va a herir o te va a lastimar. Y yo creo que si llegas a la gente diciéndole que no te importa porque tienes un sueño y más ganas, de verdad, hay otra gente buena que te acepta, que te quiere, que te abraza. Y, pues bueno, pasa esto, que lleguen miles de reproducciones a compartir tu video y a comprar hasta tu canción, ¿no? Que es el objetivo de todo esto, ¿no? Siempre. Que te escuchen. Que te escuchen. Oye, Frank, entonces, por último, uno, platícame, ya cuestión, vas a sacar poco a poco estos nuevos EP's. Pero, ¿cuáles son tus próximos planes musicales? ¿Vas a seguir con esta cuestión? Fusión, este... Sí. ¿Pop mariachi o le vas a adquirir calar por otros lados? No, fíjate que no nada más es mariachi. Yo creo que lo que voy a hacer es una fusión con el regional. Y no hablo del regional, pues nada más encasillarme en un género, sino México. Quiero que suene México en mis canciones. Quiero que una canción sea un bolero. Quiero que una canción sea un poquito más pequeño. Quiero que sea una canción con mariachi como la última gota. Más versatilidad, ¿no? Sí, quiero jugar, pero también quiero jugar con estos géneros que son Frank, que es el pop, ¿no? Que es muy arraigada la balada. Esta manera de cantar un poquito R&B, que me encanta el grito y andar allá en el cielo cantando, ¿no? Entonces yo creo que si encuentro el balance perfecto entre la fusión del regional y el pop, que es mi esencia, voy a encontrar una fórmula que si no gusta, no pasa nada. Creamos nueva música, proponemos nuevas cosas y yo creo que alguien le tiene que gustar algo. Y si no les gusta, no pasa nada. El público para todo. Vamos a buscar la manera de que en algún momento les guste algo, ¿no? Excelente, Frank. Pues de verdad, te agradecemos mucho tu visita aquí a La Imparcial, a La Crónica, para mostrarnos tu nueva música y bienvenida a tu casa. Es un placer, es un placer estar con ustedes. Gracias por su tiempo, por escuchar toda la entrevista, por el like, por el dislike, por el comentario. Escuchen La Última Gota. Síganme en las redes sociales, arroba frankd, guión bajo, Twitter, Instagram, Facebook. Ahí estoy en todos lados, soy como la conjolí de todos los moles. Ahí está, Frank D está aquí en La Imparcial Mexicali con su última canción, La Última Gota. Escúchala, está muy buena para escuchar. Siento que está triste todavía este camisón. Gracias. Gracias.